La Voz de la Naturaleza, un programa donde conocerás en 10 minutos lugares impresionantes, su flora, su fauna, el hábitat natural de cada especie. La Voz de la Naturaleza, un espacio donde buscamos cuidar nuestro medio ambiente y donde podamos entender la importancia de la naturaleza. Escucha los domingos a las 9 de la mañana por Sonora FM, La Voz de la Naturaleza. Parque Nacional El Imposible, el parque más grande de El Salvador. El Parque Nacional El Imposible es reconocido por ser el parque más grande de El Salvador. Posee una impresionante belleza y un atractivo natural por su abundante vegetación, clima agradable y gran diversidad biológica. En la actualidad, es el único en su género y constituye un patrimonio de los ecosistemas tropicales más amenazados del mundo. Se encuentra situado en el departamento de Aguachapán, entre los municipios de San Francisco Menéndez y Tacuba, específicamente en las faldas de la Sierra de Apaneca y La Matepec. Considerado como una selva por algunas de sus características, el Parque Nacional El Imposible está incluido en la Lista Oficial de Áreas Naturales Protegidas de El Salvador. Historia del Parque Nacional El Imposible La zona que comprende el Parque Nacional El Imposible es una región con orígenes que se remontan a los periodos prehispánicos de la región de Mesoamérica, siendo parte de la cuna y asiento de grandes civilizaciones. Para ayudar a recorrer el difícil trayecto, algunas personas comenzaron a construir un puente improvisado con troncos de árboles, pero esto fue una solución a corto plazo porque se produjeron trágicos accidentes en donde perdieron la vida varias personas y sus animales. La solución final llegó cuando en 1968 las autoridades de la zona construyeron un puente formado con piedras, arena, cemento y agua. De esto existe como evidencia una placa con la leyenda. Año 1968 dejó de ser imposible, el sector también se comenzó a conocer con la palabra imposible. Con el paso de los años, llegado al siglo XX, manteniendo la tradición ancestral de explotación de las tierras para la actividad agrícola, los habitantes de las zonas ubicadas al norte de la región se dedicaron al cultivo, recolección y venta del café, creación y apertura del parque. El parque nació como tal, cuando por decreto legislativo del año de 1989 recibió el estatus de Parque Nacional el Imposible. Luego, después de dos años, en 1991 el Estado salvadoreño le otorgó una concesión a la Dirección de Áreas Naturales de Salvanatura, hasta la fecha coadministradora de esto. Otra fecha relevante es el año 1992, cuando el parque entró en las listas provisionales del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco junto con Cara Sucia. Además, en 1997 el parque fue inaugurado para que el público pudiera visitarlo. El Parque Nacional el Imposible cubre un área aproximada de 5.000 hectáreas, con una altitud de entre 250.425 metros. Su terreno se caracteriza por contar con profundos barrancos y cerros. Por su parte, el clima es bastante estable durante casi todo el año. Características del Parque Nacional el Imposible El Imposible se mantiene con una humedad por encima del 60%, ya que es una fuente de recursos hídricos. Sus vientos soplan a una velocidad de entre 15 a 25 kilómetros por hora. La temperatura promedio en el parque ronda los 24 centígrados, aunque puede variar en algunas épocas del año. Por ejemplo, desde enero hasta mayo oscila entre 32 y 33, mientras que de junio a agosto se mantiene el mismo clima hasta octubre, donde sucede un descenso en la escala, siendo así noviembre y diciembre los meses de menor calor, con temperaturas diurnas de entre 29 grados y 32 grados, durante la noche de 22. Importancia del parque La importancia que tiene el Parque Nacional el Imposible se sostenta en los siguientes beneficios que aporta no solo para el país y su población, sino también para la región. Este contribuye a la regulación del clima de la zona y en la producción de agua, debido a que varios ríos de El Salvador tienen su origen en él. Algunos de estos son Afluentes que son de importancia porque fluyen hacia el sur, en dirección hacia la Barra de Santiago, zona declarada como área protegida y de importancia internacional por ser un sitio ranzar de El Salvador. El Salvador es un humedal que es considerado de importancia internacional debido a su riqueza biológica y a que sirve de refugio de un número significativo de aves acuáticas. Así también, el parque ayuda a proteger el suelo de los ataques de la naturaleza para que éste siga siendo féril. Además, debido a su extensión se ha transformado en uno de los pulmones naturales más importantes para El Salvador. Asimismo, es proveedor de un hogar seguro para la mayor diversidad de especies animales y plantas de todo el país, en donde algunas se encuentran en peligro de extinción. El parque también protege al único hábitat boscoso que surge de la agrupación de tres, posiblemente cuatro, ecoregiones, identificadas por el Fondo Mundial para la Vida Silvestre, WWF, por sus siglas en inglés, las cuales son Bosques secos centroamericanos, en peligro crítico. Bosques de pino robles centroamericanos, en peligro crítico. Bosques de montañas centroamericanos, vulnerables. En el Parque Nacional El Imposible se encuentra una variada flora y fauna. El parque alberga más de 500 especies de plantas, entre árboles, flores y cafetales abandonados. Algunas especies de árboles son ébanos, encinos, robles, voladores, siete camisas, amaranto rojo y sangre de perro, entre otros. En relación a la fauna, en el parque habitan más de 100 especies de mamíferos, 53 anfibios y reptiles, 285 de aves y más de 5.000 especies de mariposas. Algunas especies que se encuentran en peligro de extinción son el gavilán blanco, la pava de monte, y grillos, el rey sope, puma, águila crestada negra, pajuil, pecarí de collar, tepemechín, ocelote, águila blanca, momoto enano y el toledo. ¿Qué actividades se pueden realizar en el parque? El Parque Nacional El Imposible, abierto al público desde 1997, cuenta con lo siguiente, zona para acampar, centro de interpretación, senderos interpretativos y convencionales, miradores, guías comunales, un hostal ecológico con energía solar y cómodas cabañas que cuentan con baño, dormitorios y pequeñas terrazas, una infraestructura adecuada para disfrutar la bella naturaleza que el Parque El Imposible nos ofrece. Por otra parte, algunas actividades que se pueden realizar en grupos, parejas o de forma individual son, caminata extrema, senderismo, toma de fotografía, observación de flora y fauna, y tomar un baño en las refrescantes aguas de sus ríos, manantiales y cascadas. Las caminatas se desarrollan entre las cuestas empinadas y pendientes menores, viendo desde abajo las rocas suspendidas, dejando de lado los precipicios y los ríos, corriendo por franjas planas y cayendo en sorpresivas hondonadas, a una temperatura cálida que devuelve la salud y pone a prueba la actividad física de sus visitantes. También se pueden visitar ocho interesantes espacios arqueológicos, que corresponden a diferentes periodos prehispánicos. Uno de los más conocidos es la famosa Piedra Sellada, lugar donde se puede observar dibujos y grabados elaborados sobre las piedras y petroglifos que se encuentran en la barranca del río Guayapa. Estos es el Parque Nacional El Imposible de El Salvador. La Voz de la Naturaleza La Voz de la Naturaleza La Voz de la Naturaleza La Voz de la Naturaleza